Yo nací en Guayaquil, pero a los tres días de nacida llegamos al campamento minero de Yancó y me inscribieron en Salinas. Yo desde muy pequeña, desde la edad de 11 años más o menos, yo empecé a componer canciones, a cantar mis propias canciones. Y lo he hecho a través de toda mi vida, pero fue en el año 2004 cuando empecé a componer música para el Señor, la Virgen, los ángeles, música religiosa, música cristiana. Ahí las empecé ya a cantar, las empecé ya a grabar, porque el resto de canciones yo no las grababa. Las canciones para mundanas, como se puede decir, yo no las grababa. Simplemente las cantaba y se me olvidaba. Con el tiempo se me olvidaban, pero las canciones que empecé a componer para el Señor, No todas las he grabado, las he guardado, no, porque compongo diariamente. En mis momentos de meditación, en esos momentos empiezo a componer. Es un momento de contemplación. Ahí compongo para el Señor. Todos los días es mi momento de volación. Es cantar. En las mañanas, mi Dios, al despertarme, Señor, mi primer pensamiento eres Tú, mi primera palabra que es Dios. Mi primera plegaria es a Dios, mi primer pensamiento eres Tú, mi primera palabra que es Dios. Mi primera plegaria es a Dios, mi primera alabanza a Jesús, es para ti. Una de las gestiones que hicimos fue lograr que se le impusiera al Teatro Municipal de aquí de Santa Elena que se le impusiera el nombre de Carlos Aurelio Rubire Infante, porque como ese teatro no tenía nombre, hicimos la solicitud al GAT Municipal en el año 2008, en el año 2007, si mal no recuerdo. Sí, en el año 2007. En octubre del 2007 empezamos a solicitar y no obtuvimos respuesta. Entonces me fui a la radio, a Radio Amor, recuerdo. Y ahí yo conversaba en la radio que habíamos hecho un petitorio al GAT Municipal y que no habíamos obtenido respuesta, que estábamos solicitando que el teatro se le diera un nombre y que se le impusiera el de Carlos Aurelio Rubire Infante por ser uno de los compositores más sobresalientes que tiene nuestro país. Ha compuesto más de 800 temas, ha cantado a toda la geografía ecuatoriana. Entonces por ese mérito que él tiene solicitamos que se le impusiera el nombre. Así que ese mismo día me llamaron del municipio y me dijeron ya estamos en los trámites para hacer el, para ponerle, para imponerle el nombre que ustedes han solicitado. Y así fue. El 22 de enero del 2008 fue la develación del nombre de Carlos Aurelio Rubire Infante. Por eso este teatro lleva ese nombre. Bueno, me siento muy contenta y muy agradecida por estar en un grupo de personas que todos hacen arte, todos desarrollan un arte y es donde me encanta estar. Yo formé una institución también de artistas, de cantantes. Pero acá en la Casa de la Cultura es diferente porque hay todo tipo de personas talentosas, de diferentes manifestaciones artísticas. Me agrada, siempre me agrada rodearme de personas creativas, personas positivas. Yo pienso que las personas que hacen arte son personas muy positivas. La cultura tiene muchos significados, pero uno de los más sencillos es la excelencia por el arte, por las bellas artes. Eso es cultura. También la cultura es el diario vivir, que se va transmitiendo nuestras costumbres, nuestros quehaceres van quedando, son memorias que van quedando, se van transmitiendo de generación en generación. Eso forma la cultura de los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!